Hola chavales, estamos aquí en la segunda parte del ESO Zombies, el mapa de Carrier Y como sabéis ya estamos aquí en el Titán En el anterior episodio descubrimos varias cosas, por ejemplo eso es lo último En verdad eso no era, eso que es, eso es como un meteorito y sangre Eh, que narices, una cabeza y un pie, esto no puede ser normal, la verdad Madre mía, así un comienzo de vídeo bonito, la verdad, ha sido un poquillo frenético Así que bueno, espero que os esté gustando Y bueno, en la descripción tendréis la página de videojuegos y mi Twitter personal Y esta especie de escalera para donde está, para que hay, para donde hay que subir Voy a tirar las granadas porque ya sabéis que está eso lo de las granadas que me den puntos ¿Vale? ¿1500? ¡No, no, 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 no Vale, 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 me he salvado por los pelos, me he salvado por los pelos Y se me ha olvidado recoger puntuación más, digo, revivel, revivel Vale, vale, pues ahora a continuación ¿Vale? Esquivamos la bomba de ADN, hay que hay Bueno, ahora miramos, ahora miramos 2450 Nos faltan 50 más Hecho, 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 hecho Vamos a por el titán, vamos a por el titán Corre, 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 corre ¿Vale? Me la juego bastante, pero esto que es Vale, 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 es por lo que se va por aquí Perfecto No, pero teniendo lo de teletransportarnos Pues prefiero lo de teletransportarnos Vale, mira, espero que no me pase lo del Lo del vídeo pasa que un zombie se quede gubeando Gubeado Bajando escaleras y subiendo Esto seguro que tiene que ver algo con la de Con la ventaja del pisotón Es que segurísimo Y según como hicieron el primer easter Es que eso tenía que ver en el de Outbreak Seguro La, el quick revive estaba aquí Si no me confundo, vale No tengo dinero Pues vale Tú me vas a dar el dinero Sí, sí Ahora Ya tengo dinero Toma mi dinero Vale, perfecto Aún nos ha ido a cargo a la zona esa Que es bastante cómoda para juntar Yo la otra cosa que quiero ver es el mini tanque La verdad ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo me ha salvado? Espectacular ¿Cómo me ha salvado? Lo de teletransportarse Yo creía que ahí estaba muerto Pero justo He dicho Tengo lo de teletransportar Me voy a teletransportar Y lo he hecho Y me ha salvado la vida ¿Esto qué es? Ah, eso Soldado Eso para que lo quiero Para ir así Para no poder esprintar Anda, anda, anda Para eso no quiero nada Pero seguro Me ha puesto ¿Vale? Vale Aquí está el carro Aquí está MP11 Exacto Exacto Vámonos Vale ¿Esto para qué sirve? Vale ¿Esto es una trampa? 500 Vamos a hacer 500 rápido Había un trofeo Que lo del chompi Lo del vehículo ese Que podíamos cogerle Y teníamos que estar 5 minutos Tipo el trofeo que Era dar una vuelta Con el tanque En Origins Porque Pues yo creo que es un estilo Más o menos Vale Biolab Por allí 200 300 Seguridad ¿Qué dices? ¿Me puedo subir? Sí, 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 sí X, D What Fuck Madre mía ¿Qué nivel? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Esa bomba qué es? Lo de que te venían Tíos Normales Ahí está Vale, vale, vale De momento Son facilitos Son como nivel Reclitar, ¿sabes? Vale, vale Me dan una sangre De zombie Espectacular Vale Perfecto Un multiplicador Por dos Vamos a Coger ahí Y el dron Vale Vamos ¿Pueden destruir A Chompi? Vale Chompi Muy buena Dando vueltas Vale Tengo que cambiar Oh La que estoy montando Vale Chompi No me abandones Voy a probar A tirarme La de teletransportación Ahí ¿Qué cojones? What the fuck? Oye Yo quiero La verdad Puntos Quiero Esto ¿Qué es esto? Estoy flipando Estoy flipando Pero en colores Ya no voy a tocar nada más En serio Ya no Eso seguro Que lo que Esos dos pasos Ese paso El primero Seguro que es algo Delíster Pero yo ya no hago más Yo ya Por hoy Paro de Tocar cosas Del mapa Mañana Bueno Esto lo veréis Mañana Martes Hoy lo estoy grabando El lunes El día que salió Pero vosotros Lo veréis Mañana Así que Mañana Si que habréis tenido Algo de Este mapa De lo que me vaya Si me vaya ocurriendo Por ejemplo De teletransportar Las ventajas Las nuevas Esas Si si Mañana Prepararos Porque tendréis El vídeo ese Que os digo Una cosa De Otra cosa De las bands Pero es otra cosa Distinta a esto Pero mañana Tendréis Toda la información Que pueda recopilar Sobre El DLC Y el jueves Seguramente Que haga un vídeo Así en plan Bien hecho Con argumentos Para Por qué Pienso Que merece la pena O por qué Pienso que no Por lo que veo Estos 15 euros Merecen la pena Eso sí Lo que no me ha gustado Lo que he visto En la primera parte De ese bug De que se quedara Ahí subiendo Y bajando El zombie Pues eso Y ya sé Que no me gusta Porque ya que pagas Por ello Pues que quiten Los ¿Sabes? Porque si no Vale Vale Pero de momento Como digo Es una pasada Y ahora este arma Vale Vale Yo creo más puntos Yo creo más puntos Además esta partida La voy a usar Pero seguro ¿Dónde está lo de machacar? Lo quiero saber Porque voy a probar Una cosa Esto Armería Está en la En la parte Vamos a ver Eso es muy fácil ¿Por dónde hemos abierto? Hangar ¿No? No 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 Yo no creo ahí Yo lo voy a ir Donde haya reaparecido Que es Aquí Vale Voy a por esto Medday Y esa mochila Es el simbolito De mochila Que aparece En el mapa ¿Vale? ¿Esto qué es? Reservas Erso No sé lo que es Pero yo lo cojo Voy a coger la torreta ¿Por dónde está? Vale Está en esa zona Pero ese es el hangar Creo Creo que sí Entonces Ahí de momento Todavía no podemos Proceder No podemos llegar Vamos a matarle A este también Vale Yo estoy Lo que viene a ser Flipando un poco ¿Vale? Perfecto ¿Dónde está el último? Está encantando El DLC Pero yo quiero saber Lo del brazo Que estaba Aquí Vale Sois a mi perra Lo siento El brazo ¿Esto para qué sirve? ¿Qué cojones? ¿Qué narices? ¡Ah! Esto es como una maquinita Que te dan Lo de créditos Premio Sí Sí Porque te pone Armas De Vale Pero esto ha cambiado Esto antes no era así A ver No tío No tío No se sale No tío Y me viene el zombie Y encima le mato No tío Y encima fallo los dos Que manco soy Vale Necesito más granadas Logro desbloquear Ah vale El trofeo Recordáis El de la ronda 10 Vale Quiero granadas De contacto Yo quiero hacer esto ¿Qué? ¡Uah! Los infectados Me cago en todo Me he quedado Al principio Así un poco pillado ¿Dónde está Lo de La descomposición? Pero ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo de Teletransportarse Perfecto 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 No, no, no No No, no, no 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 He muerto No sé dónde estoy Es que no sé dónde está Vale Me quitan lo de la mochila Que no sé para qué sirve Esa bebida También la analizaremos Bueno Bebida Pero es que ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba lo de descontaminar? A ver A ver Para saberlo Ah vale Aquí, 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 aquí Abajo Donde el titán Donde el titán Teletransportate ahí Perfecto 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 Vamos Va, va, va Buenísima Ya sé que no lo debería usar Porque lo debería usar Para lo otro Más que nada Pero si me paso esta ronda Vale 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 Perfecto Y me he quedado sin vara Me estoy quedando sin vara No, 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 no Que épico Vale Ah, es verdad Que he metido la MP11 He metido la MP11 He metido la MP11 En eso A MR9 A MR9 Como secundaria No No tengo pasta De narices Por tener todas las ganas Porque ahora podría hacer lo del juego ese ¿Vale? Perfecto Dame dinero, dame dinero Creo que vale un 750, eh Las balas De la De la Esta Vale Ya no me puedo infectar Pero ahora me darán munición, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Perfectamente calculado En verdad no Pero bueno Vale Esta creo que Esta bonificación Esta torreta me ha salido más cerca Me ha salido aquí en cargo Sí Perfecto 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 Vámonos Esto es lo que os digo Esto no es de un mapa Sí, yo creo que sí Que actúa como un guardián ¿Vale? Muy A ver, va A ver A ver Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa No, no, no No te pilles No te pilles, David Vale, vale No Las bombas No puede ser A ver Ah, que puedes hacer así Puedes hacer metralleta Claro Con munición máxima Y encima está en el hangar Flipas Que no sé ni dónde es Es aquí Vale, vale Vale Está aquí Está aquí Los tíos estos Los pesados A ver, pesados Me quiero Muérete Vale, vale Cojo las armas del zombie Perfecto Desactivando No explotes Vale, vale Seguridad ¡Holo! ¿Qué dices? ¿Lol? Vale Da vueltas Da vueltas Da vueltas Perfecto No, no, no De la transporte Ahí, ahí A la pared Eso Ahí no está muy bien La verdad Ahí no está rápido Perfecto ¿Qué dices? Vale Perfecto Perfecto Me voy Me voy Me voy Me piro Me piro Que narices Yo me estoy rayando Mucho Vale Perfecto 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 Cacao Bueno Me he ligado yo solo Así que bueno Espero que os haya gustado Esta parte Como digo Hoy O sea Hoy Hoy es lunes Pero cuando lo grabo yo Pero cuando lo veréis Mañana martes Pues seguramente Que os O sea Mañana miércoles Os suba más vídeos Así que bueno Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos